y viernes dios mío hi teacher good night how are you tenemos a míster marvin y marvin creo que acaba de venir del gym no aquí I took a shower. I took a shower. Took a shower. ¿Qué no es los Saturdays? I'm just asking. I'm just asking. No, it's Friday. The Friday and the body knows. Okay. Ah, if you put a Murphy son los Fridays. Yes. Para dormir más tranquilo. Ay, sí. Tan rico. Yo igual antes, después del trabajo, siempre me baño. De verdad. Todo así, todo. Ah, bueno, es que si usted viene de afuera, sí. Sí. Sí, anda con mucho calor, entonces yo entiendo perfectamente, pero los que estamos de aquí. Además, es bueno bañarse porque cuando uno viene de la calle, porque hay gente que estornuda, gente que tose. Entonces yo lo primero que hago es quitarme toda esa ropa, bañarme y echarme alcohol después. Exactamente, sí. Porque todavía hay COVID. Oh, sí, definitivamente. Uy, usted se vino para quedarse, Lili. Sí, uy, vamos a pasar. Sí, con la gripe española pasaron casi 20 años y no pudieron quitársela. Eso fue horrible. Sí, fue igual que la pandemia y lo peor que no había medicamento. Yo creo que por eso fue peor, porque no estaba adelantado la medicina, sí, porque sí que hubo unas muertes tremendas eso, ¿eh? Sí. Eso sí que fue horrible. Aquí por lo menos. Yo me decía, ¿cuándo fue la gripe española que no me di cuenta? No, imagínate. No, es que Marvin todavía no existía. Ninguno de nosotros, vea. Ninguno. Sí. Pero parte de la historia que cuenta, pues, o sea, terrible. Parte de la historia. Eso exactamente. Tenemos también a Bridget y aquí a Macedita. ¡Qué bien! A Victoria. Sí, aquí está. No quiero conectarse ahora. ¡Vámonos, Victoria! No tienen sueño. Sí, claro. Es que es viernes. Yo sé, que es viernes. The body knows that it's Friday. No, y también a veces el tráfico, ¿verdad? También. Sí, yo sé que ahorita el tráfico, como ya empezaron los chicos de la escuela, está peludo. No, todavía no han empezado. Empiezan el 6 de febrero. ¿Ah, qué no? ¿Algunos sí? Los privados ya empezaron. Ah, no, si los privados sí, mi hijo, ¿de qué? ¿Qué días está ahí yendo? Sí, eh. Hoy sí, ellos ya empezaron. Me consta. Ahí está Vilmit aquí, ve qué bien. ¿Usted tiene hijos, Ticho? Peludo, sí. Pelado, no. Ah, ok. No, ahorita no, mira. Chiquillos, no. ¿Quién sabe más adelante? Pero ahorita no. Pero apúrese, Tichera, apúrese, 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 porque, ¿verdad? El cuerpo lleva un límite y ya después cuesta más. Sí, eso es cierto. Me tengo que preparar ahorita. A ver, ahí les aviso, cualquier cosa. Ah, pues, así lo decimos al Chupi Shower también. No, no, el Baby Shower, nada, el Chupi Shower. Ese es el invento de Elvis, ¿verdad? Es Santiago. Ah, Winichanti, sí. Estos dos chiquillos, vean, no aprenden, qué barbaridad. ¿Qué más? Ah, mira, aquí está Emerson, ve. Sí, sí, ya vino. More también. Good evening. Good evening. Ana Cecilia, Edith, ahí está ya Edith, ve. Solo doce. Muy bien. Ah, no te preocupes, ya van a empezar a ver más. Muy bien. ¿Qué tal les fue con el ejercicio? Es que es bien fácil. Santa Carolina del Norte. ¿Cuál ejercicio? Ay, sí, cómo no. Shamo, you zizer. Qué barbaridad. Ya, vamos a ponerle un frac, hay unos que lo estaban haciendo ahí en WhatsApp, vean. No remember. No remember. Bueno, ya lo vas a remember. Pero no te preocupes, ya lo vamos a ir a ir a ver, ¿qué onda? Vaya, mira, hay unos más, ve. Ahí está Neida, muy bien. Hey, guys, what day is today? ¿Qué día es hoy? What day is today? Friday, January. Friday, January. 78. 78. No, 72. 77. 27. 27. Ajá. 20, 23. Fantástico, buen trabajo. A ver. Edith, escribilo, porfa. En el chat. What's the... Zoom. No, the WhatsApp. Hola, Steffi. Qué bueno verte. Con sueño, la Stephanie ahorita. Qué mala onda somos nosotros. ¿Tuviste su turno, Fátima? Sí, sí. Ah, no, no es Fátima, es Stephanie. Stephanie. Victoria mandó un hi ahí en el grupo y no le vimos ni la historia ni nos vemos ni nada. Guau, qué mala onda somos, sí. A ver, ya lo escribiste, Edith. Ahorita, ok, ok. We're waiting. En el WhatsApp quizá lo mandó. No, no, no. Está ahorita escribiéndolo por el chat de Zoom. A ver, en el WhatsApp. No, no hay. No. No está todavía. Voy en camino a casa y no me da señal para conectarme a la clase. Sí, de luz. Ya casi, Eduardo también. Eduardo. Está bien, no hay problema. La onda es que él entre. Ya, Edith. Que no veo yo. Ok, Eduardo debe estar. Edith ya va a dudar de que no se quede. Sí, golecito, sí. No, tiene una mirin, dice. Edith, no veo nada tú. ¿No la has mandado todavía, vea, esta chica? No. Despacito dale, vos dale con lo que puedas, no te preocupes. Que aquí entre todos ahí nos apoyamos. Pues sí, vea. De eso se trata. Va, ya tenemos 14, va, ya ven. Ya, ya. Ya tenemos más. Más de la mitad. Ajá. De la mitad más uno. Ya tenemos a Gianni aquí, ya tenemos a Oscarito que ahí viene ahorita. Va. 15. We're good. No, hombre, ¿qué te pasó? Se le trabó. Ah, está googleando a ver cómo se dice Tuesday. No moleste. ¿Qué te pasó? ¿Qué le habrá pasado a Mr. Edith? Hi, Mesito. Good night. Good night, teacher. Good night. Uy, qué buido. Y por qué good night, teacher, y no good evening? Porque todavía no vamos tan noche. Porque nos han enseñado que good evening es para saludar, pero good night es para ya decirle adiós, ya me voy, buenas noches. Ajá, pero eso es más que todo cuando vos llegas a un lugar. Ah, o sea, ¿qué validen tal? Esencialmente. Ah, ok. ¿Y qué te pasó, Edith? ¿No te has dicho algo le pasó? ¿Lo escribiste o no? ¿Y por qué? Ahorita, dice. Gracias. Está chateando con el novio, por eso que no escribas nada. Pero no te vayas a tardar, no te vayas a tardar toda la clase, dice. Hola, Elvis. ¿Cómo está, Elvis? Muy tarde. Sí, se nota. I know, es frío. Mi día fue muy tarde. Ha sido. Ha sido. Ha sido. Ha sido. No, porque hasta ahorita todavía ha estado. No se acabó el día. Ok. Ha sido. Ha sido ¿qué? Sí. Pretty tough. Tough. Tough, ¿sí? Pesado, pretty tough. No sabía que así se decía. Ah, ya vio. Ya ve. Every day you learn something new. Miren, algo le pasó a Edith. Edith no pudo estar así. Friday, que mañana. Ah, muy bien. Hoy sí. Ah, esa es morena. ¿Y qué te pasó, Edith? ¿Por qué no lo escribiste tú? ¿Tú? Quita el micrófono, porfa. ¿Tavía tiene el micrófono cerrado usted? ¿Qué le pasará a Edith? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no lo escribiste? ¿Qué te pasó? Ah, este, se me trabó el internet. ¿Se te trabó? Ah, qué curiosidad he dicho, hombre. Ahí en el WhatsApp. Está bien, no te preocupes. Para la otra. Pero está bien. Miren, fíjense ahorita. Friday, January 27, 2023. Fantastic. Good job, Morenita. Te felicito. Tranqui, no te preocupes, Edith. Ahí vamos. Thank you, teacher. You're welcome. Yo para ayudar. Sí, no, está bueno, está bueno. A veces hasta el Friday no quiere furular la computadora. ¿Se han fijado? Sí. A ver, ¿por qué? Hasta las compu se cansan. Muy bien, chicos. Me mandó un virus de Emerson a todas las computadoras. Sí, yo espero que no, ¿verdad? Pero, bueno. Yo he hablado y ya me están. Sí, pues sí, vea. Es la fama, es la fama. Vaya, chicos, les voy a lanzar una pregunta en la primera parte del, ¿cómo fue? Lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Y ustedes me tienen que complementar con la otra idea. ¿Se recuerdan qué fue lo que vimos ayer? ¿Cuál word ten? ¿Se recuerdan? El past continuous versus simple past. ¿Se recuerdan? Y es, vaya, perfecto. Entonces, yo tengo al menos cinco enunciados ahorita. Les voy a dar la primera parte y ustedes me tienen que decir la otra. Vean esta. Y sería, while I was going home one day, mientras yo iba a la casa un día, ¿qué pasó? A ver, ¿qué me complementa esa idea? While I was going home one day. I know I have the keys. Acuérdense, ¿qué es pasado? My friend called me. What? My friend called me. Your friend called you. Very good. Okay. Perfecto. Esa es una idea. ¿Qué? Ah, vaya. Otra pregunta. A ver, ¿qué tal aquí? Sí. Ajá. Espérame que esta cosita, necesito poner algo ahorita que me han llamado por aquí. Ok. Bye. Otra pregunta. I was doing my homework when, I was doing my homework when, I was doing my homework when, Ajá, Anita, Yanira, Elvis, estaba haciendo mi tarea, ¿cuándo? I stayed sleeping. You stay asleep or you fall asleep? I fall asleep. You fall asleep. Ajá, Yanira. Good evening, Tisha. Good evening. When I was doing my homework when, my mother called me. When your mother called you. Very good. Excellent. When I fall asleep, como dice Elvis, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien va haciendo tu idea? Solo una más. Una más. One more. I know everybody wants to participate, but hold your horses. Ajá, Anita. My daughter played with her dog. With her dog. Very good. Vaya. Hagamos otra. I was talking to my friend when. Estaba hablando con mi amigo o mi amiga, ¿cuándo? Ajá. I was talking to my friend when. How more, Anita? He broke his leg. His what? His glasses? When he broke his leg. His leg or his glasses. ¿Qué quieres decir? Es que yo quería decir cuando él se quebró su pierna. Ah, when he broke his leg. Ajá. Ah, ok. Pobrecito. When he broke his leg. Sí. Podría ser. Qué trágico eso, pero sí es cierto. A ver, ¿quién más? Otra idea. Que no sea tan trágica. I felt hungry. You felt hungry. No, yo creo que eso es de siempre, vea. Muy bien, pero puede ser, puede ser. A ver, Cesar, ¿otra idea? I was talking to my friend when. I got a call it to work. Ajá, Cesar. Elir le compartió algo, no le escuchó. Descargó el cell. Eh, when, when, el phone. Y es, ah. ¿Cómo sería descargar? Ah, ¿cómo se dice descargar? Cuando se murió. No. Descargar, pero descargar de video. ¿Hay información? No, 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 no. ¿O que dejo de funcionar? Stop working. Ah, ¿que dejo de funcionar, Cesar? Ah, no, 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 no. I was talking to my, my, my phone, when my phone is there. Ajá, when my, when, ajá. Ok, you can say, no, it's deaf. Puede decir, when my cell phone, eh, turn it off. Ahí sí. Turn it off. Turn it off. Sería así. Acuérdate que ese es un phrasal verb. Que se dice, turn it, turn it off. ¿Ve? Se descargó, turn it off. ¿O en otras palabras? Sí. Se murió en el sentido de que se descargó, pues. Ya se quedó sin batería. Exacto. A ver. El verb, el phrasal verb es turn off. ¿Sí? O apagar. Como por ejemplo, cuando tú dices, apaga las luces, las luces, turn off the lights, turn on the lights. Turn off the lights. All right. Ese sí es off, porque es con doble F. Very good. Very good. Hoy les tengo una que es solo un pedacito de la oración les voy a decir y los demás se lo tienen que inventar ustedes. Miren, por ejemplo, esta. Last month. Last month, el mes pasado. Tienen que decirme toda la oración. ¿Qué estaban haciendo y después qué pasó que la interrumpió? Last month, el mes pasado. Acuérdese de algo que pasó el mes pasado, valga la redundancia. Was Merry Christmas. Last month, I was celebrating Christmas. Ajá, podría ser eso. ¿Y qué te pasó? Start January. No, no moleste. Acuérdese que es una acción que interrumpe una que ya estaba. Se le metió un cuete en la blusa, no sé. O sea, terminó la comida. I said, finish food. La comida no, la bebida. I drank a beer. Ah, ok. Ah, ok. Entonces puede decir usted. Last month, I was celebrating Christmas. When? Vaya, voté algo. ¿Cómo usted diría, voté una bebida? O sea, me quebró algo. When? I broke. I broke. Wine? I broke the glass of wine. Sí, muy bien. Perfecto. Bye. Ya ven. Excelente. Vamos a la otra y la última. Two years ago. Eso está más difícil. Dos años atrás. Two years ago. Piénsale. ¿Qué mesas neuronas? Ya, qué malo. No, yo sé, pero igual. Pero no te preocupes. ¿Qué se reúne? I was seeking. Ajá. ¿You were what? I was, I, no. I seek. Acuérdese que lo que estaba haciendo y pasó otra cosa. ¿Usted estaba haciendo algo cuando otra cosa le interrumpió? Past continuous versus simple past. I was working. You were working. When my daughter graduated at the university. Okay, very good. That's a good one. ¿Otro de hace dos años? I was working every night. I was working every night. When? When. Is, uh. What? My, my, ¿cómo se llama? Eso no sé. ¿Usted estaba trabajando toda la noche? ¿Cuándo? Cuando. Descubrí una enfermedad. ¿Cómo fue? Oh, my God. ¿No se llama? No. You infidelitied your husband, your wife. No, I, I discovered what? I discovered what? My, my, my wife. Ajá. You discovered your wife. Was, uh. Infidelit. Ah, okay. Oops. That's, well, that's a really bad thing, but. Okay. You've broken my, my. I'm sorry to hear that. But that happens two years ago. Okay. Sorry. That was a good example talking about English. Ya lo superamos. Ya lo superamos. Oh, well, I'm so glad that happens, that you already, uh, well, like, it's good for you, right? Now, 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 but when that happens, no way. I'm sorry to hear that. But that was a good example of English. Thank you so much. Marvin, what about you? Two years ago. Tengo dudas, teacher, pero voy a intentar. Que dile, pues, por aquí son las dudas. Two years ago, I was on time biking when I, when I, esa es la duda que tengo. No sé cómo decir cuando me caí al suelo. ¿Cómo se dice cuando se cayó al suelo? When I fell down. Very good. When I fell down. Híjole. Y te dolió. Qué pregunta, vea. Obvio que sí le dolió. Ay, no. Te caíste, le dice. No, vea. Vaya, hijo, ya. Sacudas el polvo y siga. No, mentira. No, mira. Pero no te raspaste. Yes. ¿Verdad? Y no te, no te cayó la bici encima. ¿Verdad? No. No. No te quebraste ni el hueso. No. Solo fue el porrazo. Sí, sí, solo fue. Ay, vaya, qué bueno, hijo. Porque yo tenía un amigo que a él sí, fíjate, él iba en bicicleta, este, y como que yo no sé qué le pasó a la onda, es que salió volando y ese sí se quebró el brazo. Es que entre los más jóvenes tienen todavía los huesos más fuertes, vea, ya uno sí que está bien frito. Igual como los pueblos, fíjate, se caen y no se quebran nada. Yo una vez en la bicicleta iba en una bajada y no me agarraban y tenía dos opciones. Al final de esa calle donde yo iba había un redondel, había un redondel, entonces ahí pasan vehículos pesados, trailers, furgones y todo eso. Tenía dos opciones, irme a meter en la cera, porque el freno con los pies no lo podía usar porque tenía loberas, la bicicleta, entonces no podía meter el pie en la lobera. Entonces lo que hice fue meterme en la cera, solo que de la cara que ve, porque me hacía así de callar. No, no. Eso les pasa a los polos, no les raspan la cara. Pero sí que, o sea, era mi mejor opción porque si me iba directo a la carretera, o sea, salí y quedaba. No, salían volando por otro lado y no conté el suelo, Cesar. Exacto. Uy, no, qué peligroso. Bien complicado. Sí, a mí nunca me pasó eso. La bicicleta, la bicicleta son bien, o sea, otra vez la tenedora se me quebró. Ay, ay, ay. Mira, yo no me acuerdo que yo se lo monté en bicicleta ya cuando estaba más joven, que tenía una BMX. Pero de las viejitas, ¿verdad? Así, no, ya ahorita ya, pero dicen que si usted aprende a bicicletar nunca se olvida, ¿verdad? Nunca se olvida. Así dicen. Sí, sí, es cierto. Vamos a ver si me animo, vea. Ya no uso rueditas alrededor, no se preocupen. Oh, my God. No, no, mentira. No, lo que pasa es que a veces, lo que me da miedo es que a veces mi sobrina tiene una, pero mi sobrina es tremenda muchacha. Y yo con la que de ella yo me siento como que estoy flotando. ¿Por qué no me alcanzan las patitas? Sí. También 29, seguro. Es, no, olvídate, es enorme. Pero voy a ver si me compro una. A ver, ¿qué tal? O si no me voy a ir. Antes había ciclovías aquí, ¿verdad? ¿O todavía hay? Aún hay. Aún hay. En el parque de Vicentinaria, ¿verdad? Sí, ahí. ¿Puedes rentar bicicletas? ¿O no? ¿Cómo no? Todavía. Sí, sí. ¿Puedes rentar? Ah, porque pensé que tuviste que traer la tuya. Yo pensé que tenía que llevar la tuya, pero no. Se puede rentar. Sí, se puede rentar. Sí, así sí. Así sí me animo. Y no me vaya a pasar lo mismo que Cisa, porque estoy fregado. Si no, si me ven aquí, como un volado aquí, ya saben por qué fue, vean. Vaya. Vaya, hoy sí. Después le voy a dejar otro homework para más tardecito. Pero ya van a ver de qué se trata. Pero ahorita les quiero dar una pequeña introducción hacia el que vamos a ver. O el Burntons que vamos a ver hoy, siguiendo lo que le encanta a Mr. Emerson. ¿Se recuerdan cuál es el Burntons que vamos a ver ahorita? Idea. El presente perfecto. El presente perfecto continúe. El presente perfecto es el presente perfecto continúe. Exacto. ¿Alguien tiene alguna idea what it is, or how you work, how you use it? Ayer estábamos hablando de que es cuando una acción se empezó en el pasado y se continúa en el presente. ¿Se continúa? Ajá, exacto. Ejemplo. Usted estaba trabajando hace, no, inició a trabajar hace dos años, pero continúa en la misma empresa. Algo así, creo que. Ajá, pero decímelo en inglés, a ver cómo va. Ya, mi amor. Sí, ya me amolé. No, pero está bien, tenés una buena idea. De hecho, ahorita, fíjense que les voy a poner un dialoguito por ahí, pero lo van a escuchar ahorita. Y precisamente, quiero que entiendan un poquito, es una conversación y la pregunta es, what have you been doing? Bien, ¿qué has estado haciendo? Siguiendo la misma línea de pensamiento que acaba de decir Mr. Emerson. Son dos amigos aquí y quiero, chicos, que ustedes encuentren la respuesta. ¿Qué han, qué han, qué han estado haciendo cada uno de ellos? What have you been doing? Sí, ya después, vamos a enfocarnos un poco en para que usamos la fórmula, ya sea de negativa, positiva y como questions. Todo eso lo vamos a ver hoy, así que no se preocupen. ¿Les parece? No, teacher, dice, no, pues ni modo. Muy bien, démosle pues. Esperame aquí, ¿qué van aquí? ¿Está Mr. Chestnut aquí? ¿Ready? We're ready. ¿Guys ready? Ready. Okay, guys, it's really ready. Come on, it's Friday and the body knows. Démosle pues. Hey, Gina, I haven't seen you in ages. What have you been doing lately? Nothing exciting. I've been working two jobs for the last six months. How come? I'm saving up money for a trip to Morocco. Well, that's exciting. Yeah, it is. What about you? Well, I've only been spending money. I'm pursuing a full-time modeling career. Really? How long have you been modeling? Since I graduated. But I haven't been getting any work lately. I need a job soon. I'm almost out of money. Ajá. One more time. Ay, no, qué barbaridad. Bueno, pues, one more time. A petición de la audiencia. There you go. Page 81, exercise 7, conversation. What have you been doing? Part A, listen and practice. Hey, Gina. I haven't seen you in ages. What have you been doing lately? Nothing exciting. I've been working two jobs for the last six months. How come? I'm saving up money for a trip to Morocco. Well, that's exciting. Yeah, it is. What about you? Well, I've only been spending money. I'm pursuing a full-time modeling career. Really? How long have you been modeling? Since I graduated. But I haven't been getting any work lately. I need a job soon. I'm almost out of money. What has she been doing? Working two jobs? Working two jobs since what? Since when? Six months. Six months ago. Six months. Six months. What about Pete? What about him? He has been spending money. Spending money, man. Sí, solo gastando plata y ya se va a quedar sin plata, dijo él, ¿verdad? Pero, ¿qué ha estado haciendo desde que él se graduó? Modelando. Ajá, pero how you say that in English, María? Modeling. Ajá, he has been modulated. He has graduated. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de la chica, de la muchacha, hace seis meses empezó a trabajar dos turnos, ¿verdad? O dos trabajos. Y en este ratito todavía está trabajando ahí. Y en el caso del chamaco, ahorita es como modelaje, ¿verdad? Modelo. Pero, ¿cuándo empezó a ser modelo? ¿Desde qué fecha es? ¿Desde qué se graduó? O sea, que esa acción empezó en el pasado, pero ahorita, estamos hablando del 2023, vean, en teoría, un ejemplo, todavía continúa en el presente. Eso es el Present Perfect Continuous. Ya después, ya después, tal vez el lunes voy a hacer una, un recap de la, o no, hoy, tal vez, depende cómo nos dé el chance, la diferencia entre el Present Perfect Normal y el Present Perfect Continuous. Oiga, no se me preocupen por aquello de que se les ocurre ahí, vean, tal vez Don Jaime tiene ahí un gran signo de interrogación por ahí, ¿verdad? Y entonces, por las dudas, la teacher ya viene, preparada. No se preocupen, que hoy sí vamos a hacer role plays. Hoy sí. Uno va a hacer Gina y el otro va a hacer el Peter. Ya van a ver cómo va, lo vamos a pasar súper chévere para que vean cómo se pone en práctica. Pero, ahorita, démosle aquí, voy a share my screen y quiero compartir con ustedes la, en sí, cómo es. Miren, aquí está, miren, uy, qué barbaridad, teacher, ¿y usted qué hizo? Va, va, ahorita, aquí, va. Present Perfect Continuous o el Present Continuo perfecto. Muy bien. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Yes. Yes, teacher. Vaya. ¿O lo quieren que lo pongan más grande? Ajá. ¿Puedes compartir esta presentación? Ah, sí. ¿Vas a WhatsApp? WhatsApp, ajá. Sí, 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 esa la voy a mandar, no se preocupen. Ok. Lo que me interesa ahorita es que focus 100%. Me lo voy a poner más grande, vaya. A ver, tarrán. ¿Está bueno así? Sí, vean, mejor, vean, mucho mejor. Yes. Yes. Vaya, perfecto. Thank you. Vaya, ¿quién me ayuda a leer? ¿Para qué se usa el Present Continuous? Muchas gracias, Morenita. Dale. Ok, teacher. Thank you. Present Perfect Continuous for. Continuous for repeat activity that began in the past and continues into the present. Dale, dale. It emphasizes the activity itself and its duration. Very good. ¿Qué entienden? Según lo que acaba de leer Morenita. ¿Para qué se usa? Uno a la vez, no se me emocione. Just one at a time. ¿Para qué se usa? Aquí está bien. Para repetir actividades que inician en el pasado y continúan en el presente. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es el énfasis que queremos dar? De la actividad. De la actividad y su? Duración. Duración, correcto. Eso es lo que nos interesa, vean. Activity and duration. Eso es bien importante. Vamos a ver. Sigamos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién va más? Ahí está. Ahí está. Vaya. Ejemplo. A ver, Bridget. Dale con el primer ejemplo. Jack. Sí. Has been waiting for over an hour. An hour. An hour. ¿Qué entendés de esa sentence? A prego. ¿En español qué quiere decir? Jack está waiting, como trabajando, vean, o trabajó por muchas horas. No, waiting, ¿qué es waiting? Esperando. 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 Entonces dice, Jack ha estado esperando, ¿cerca de cuánto tiempo? Una hora. Una hora. Quiere decir, chicos, que hace casi una hora atrás empezó el tiempo de Jack, ¿verdad? Ya va a ser una hora y todavía está esperando, o ya no. Sigue esperando. Sigue esperando. Exacto. Muy bien. Vaya, Cesar, dale la segunda. I, I've been studying. Uh-huh. Sings. Sings. Sings of real o'clock. Muy bien. Aquí, ¿qué quiere decir en español? Eh... Estoy estudiando a las tres. Ajá, de las tres de la tarde. O sea que usted empezó a estudiar a las tres de la tarde. Pero sigue estudiando. 9.34 y todavía sigue estudiando. Muy bien. Ahora, la otra, miren, esa es una pregunta. A ver, Eneida, dame, léame la pregunta, porfa. Ok. ¿Cuánto tiempo has estado estudiando francés? Ajá, ¿cuánto tiempo has estado estudiando francés? ¿Significa que todavía está estudiando francés o no? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo? Desde hace cuánto tiempo, vea. Muy bien. Vaya, perfecto. ¿Cuál es la fórmula de la estructura del presente perfecto continuo? Bueno, vean una cosa. Mira, aquí tenemos, bueno, lo acabo de decir en dos grupos. El I, we, you, day, que ustedes saben que esos son plurales, ¿verdad? Ajá. Vaya. Entonces, esos cuatro, yo utilizo el verbo have, ¿sí? Ese es el auxiliar que voy a estar. Be, que es el pasado participio del verbo to be, más el verbo principal con ing. Ejemplo, we have been working together since last year. Hemos estado trabajando juntos desde el año pasado. O sea, y ahorita, en 2023, todavía estamos trabajando juntos. ¿Ven cómo va la cosa? Vamos a la otra. Here she is. Tercera persona, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tercera persona de la...